Ha pasado como un avión, viene por detrás Marc Pérez, se pueden tocar a Ríocht y Pérez, se va por el interior Pérez, mira, 3 en paralelo, Sánchez lo quiere intentar con Pérez, por detrás mete, mira, 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 Sánchez por Pérez, Sánchez contra Pérez, se le van atrás a Sánchez, los dos en paralelo aún en la recta de meta, mira, 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 ha salido mal Marc Pérez de la curva 3, lo intentará a 5, Sánchez se puede tocar los dos, se toca los dos, se toca los dos, se va casi por fuera Pérez, Sánchez, Sánchez ha pasado a Marc Pérez, se pone por delante, Sánchez, espérate que Marc Pérez le va a querer devolver la posición, vamos a ver la primera curva, Ríocht, Sánchez de Laguna, sé que es complicado, lo va a intentar por el exterior, lo intenta por el exterior Pérez, se va por fuera Pérez, 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 Pérez por fuera, tiene que saber Sánchez adelantar a los dos de delante que tiene, y le costaría, uy, se ha ido el coche al Lobato ahí, tiene que entrar por la jornada, por la jornada Sánchez, se puede poner cuarto Sánchez, cuarto Sánchez se va por fuera los dos, se va fuera Sánchez. Juegos muy baratos de PC y consolas en G2A.com, 3% de descuento con el código H360, si queréis más información echad un vistazo a la descripción de este mismo vídeo. Os iba a preguntar si es normal que se te pongan los pelos de punta con el audio del comienzo, que es parte de la retransmisión de Mundo GT en su canal de YouTube, pero casi que la respuesta es que sí, impresionante retransmisión. Y bueno, aquí estamos en la sexta y última prueba del campeonato de Mundo GT de las V8 Supercars, circuito de Laguna Seca, 31 vueltas por delante, yo estaba luchando por la segunda posición general del campeonato. Mark Pérez, mi rival, estaba en sexta posición justo detrás de mí, y básicamente a grandes rasgos, dependiendo un poco de la posición, yo tenía que acabar delante de Mark Pérez y meter un coche por medio, para así poder optar a esa segunda posición global. Vamos a ver lo que ocurre, la cosa empieza bien, pero vais a ver como en breve todo empieza a cambiar. Y pasamos de estar dos puestos por delante, que era lo que necesitaba, a estar un puesto por detrás, así que las cosas ya se estaban complicando desde el comienzo, pero bueno, la carrera era muy larga, muy pero que muy larga, había mucho por ver. Vamos a ver cómo avanza esta siempre complicada primera vuelta. Aquí quería asustar un poco a Mark Pérez para que se pusiera algo nervioso. No lo conseguí, no solo eso, sino que la cosa me salió bastante mal porque, fijaos en el retrovisor... Y sí, no solo perdí la plaza con Mark Pérez, sino que encima perdí dos más con Mark Montaner, por ese roce en el sacacorchos y con Víctor Lovato. Y para rematarlo, como veis por detrás, Gorka Barron, compi de equipo, me estaba también atacando. Al menos conseguí mantener la plaza. Yo tenía un setup muy bueno para la parte final de cada stint, para que no me ocurriera lo mismo que en Mount Panorama, donde a partir de la vuelta 4 iba completamente muerto. Y sabía que iba a sufrir al principio, lo que no me esperaba era perder tres puestos en la primera vuelta. Pero así se dio y ahora sí, desde luego, mis esperanzas de realmente intentar conseguir esa segunda plaza eran casi nulas. Pero bueno, había que seguir intentándolo. Repito, quedaba muchísimo por delante. Son carreras muy duras, muy complicadas, así que bueno, cualquier cosa podía pasar. Y creedme, creedme que pasaron cosas. Eso sí, no pasaron en este primer stint antes de la parada, sino que pasaron después. Todas juntas después. Por eso, dentro de poco vamos a cortar el vídeo, vamos a pasar de la vuelta 2 a la vuelta 10, porque quiero que en este vídeo solo quede lo bueno, lo interesante, lo divertido. Porque realmente desde la vuelta 1 y pico hasta la vuelta 9-10 no ocurre nada especial. Las cosas se mantienen, las distancias más o menos se mantienen y después es cuando realmente empieza el espectáculo. Espectáculo que habéis escuchado en parte al comienzo de este vídeo con esos extractos de la retransmisión oficial de Mundo GT. Así que en resumidas cuentas, yo estaba séptimo, Marc Pérez cuarto, tenía que llegar a Marc, adelantarle y meter un coche más por medio. ¡Pan comido, desde luego! ¡Pan comido! Y ahora pasamos de la vuelta 2, vais a notar un pequeño corte, ahí está, a la vuelta número 10, o mejor dicho, 11 ahora mismo. Las cosas siguen igual, fijaos en el Relative, más o menos, los primeros se han ido, pero lo que a mí me interesaba, que era Marc Pérez, estaba ahí todavía, más o menos. Aunque es cierto que tenía que meter un coche por medio, pero bueno, vais a ver como hay mucha tela que cortar aún, ¿eh? Muchísima. Yo en este punto estaba un poco bloqueado por Víctor, que al principio se me escapó segundo de pico, después le volví a pillar, porque yo ya veía que mi setup era para parte final del stint, sin duda. Ahí como veis, casi me lo llevo puesto, estaba frenando mucho más tarde, y bueno, yo aquí estaba pensando en que se estaban acercando las paradas en boxes, vuelta 11 de 31 era muy pronto realmente, porque hay que cambiar ruedas, o bueno, es recomendable cambiar ruedas. Y estar 20 vueltas con las mismas ruedas quizá no es lo más recomendable del mundo, así que había que intentar apurar un poco más, vuelta 12, 13, pero yo aquí estaba ya perdiendo tiempo, y claro, con la idea de intentar hacer un undercut, sabía que no podía esperar mucho para intentar entrar y pasar a alguien en boxes. Desde luego, era mi idea, pero me parecía aún muy, pero que muy pronto. Ahí como veis, Víctor, pierde el coche completamente. Pegadísimo, no se puede estar más pegado. Me cubre el interior. Quizá aún no era momento de arriesgar más de la cuenta. Aún así lo intento. Pero me aguanta perfectamente por fuera. Y aquí el que está por la derecha no tiene... No tiene mayor problema en mantener la posición en esta parte. Pero como veis, estaba ya perdiendo bastante tiempo. Mar Pérez se continuaba yendo un poco. Y eso era cuestión de intentar ver qué se podía hacer en boxes, porque adelantar en pista estaba siendo muy, pero que muy complicado, como ya se esperaba, desde luego. En Laguna Seca, con un V8 no se puede esperar otra cosa, desde luego. Y ahora ya vuelta 12. Ya podíamos empezar a pensar en entrar o en no entrar. Quizá era una vuelta que no era mala del todo ya. Quizá un poco pronto, es verdad, pero bueno, no era descartable, pero al final decidí pasar de largo. Y bueno, yo al menos veía que Mar Pérez no iba tan rápido como en Mount Panorama, porque se estaba quedando un poco del grupo de delante. Así que bueno, eso me daba ciertas esperanzas de poder hacer algo si me salían bien las cosas en boxes. Pero ahora mismo estaba bastante bloqueado por Víctor Lovato y eso, bueno, pues desde luego no iba a tener fácil solución, ni mucho menos. Y aquí ya empiezo a toquetear un poco el tema del combustible. Yo había calculado 20 litros para repostar, pero sabía que tenía que empezar a arriesgar. No me servía de nada acabar en esta plaza, no me valía para nada, me daba igual esto que abandonar realmente. Mi único objetivo ahora era intentar luchar por la segunda posición y eso pasaba por pasar sí o sí a Mar Pérez y después intentar un adelantamiento más. Estaba muy lejos, era muy difícil, pero había que intentar algo. No me quedaba más remedio que intentar algo especial, así que empecé a bajar un poco los litros para estar, nada, unas décimas de segundo menos en boxes. Lo justo y necesario para intentar pasar a Víctor, bien sea en boxes o fuera de boxes. Vamos a ver si entra él. Correcto, entra y yo también, así que la única opción que me quedaba era pasarle ahora, porque si no iba a ser muy pero que muy complicado. También Mar Montaner en boxes. Bajo a 19 litros, cambiamos ruedas y vamos a ver si repostamos menos que los demás y nos puede salir bien la jugada. Y sí, como veis salimos claramente por delante de Víctor Lovato, por tanto le hemos hecho un adelantamiento en boxes, pero yo estaba un poco apurado con el tema de la gasolina porque 20 litros iba ya un poco justo, así que realmente con 19 seguramente iba a sufrir, pero ya os digo que no tenía opción. Mi objetivo era intentar quedar segundo del campeonato y para ello tenía que quedar delante de Mar Pérez. No había más opciones, por tanto, si no me la jugaba no iba a conseguir ningún tipo de resultado milagroso. Yo había sido de los primeros en entrar, por tanto íbamos a tener cierto tráfico. Justo delante tenía a David Espigares, un compañero de equipo, así que bueno, en ese aspecto bastante contento, porque bueno, era de esperar que no te fuera a poner en apuros. Él aún no había parado, por tanto iba a ser más lento, porque iba con ruedas bastante más gastadas, así que esperaba que me dejara adelantar. Es un campeonato individual, a pesar de tener las skins de los equipos, pero bueno, oye, yo confiaba en que no me iba a poner en ningún tipo de apuros. Y por delante está justo Mark Montaner, también sufriendo con coches más lentos, pero es que no tenían ningún tipo de obligación de dejarse pasar. Ahí estamos pasando por dentro a mi compi, y fijaos porque justo delante, ¿quién está ahí? Sí, Mark Pérez. Desde luego hubiera firmado esto, porque encima sale justo detrás de Javier Soto. Así que tenemos lío, señores. Nos ha salido muy bien la jugada, muy pero que muy bien la jugada, porque estamos mucho más cerca de Mark Pérez. No hay coches por medio, por tanto, era cuestión de darlo todo y de, ahora sí que sí, intentar buscar el hueco en algún sitio donde sea, en cualquier momento para intentar ponerle nervioso. No me valía solo con pasarle, sino que tenía que encima pasar a otro más, pero bueno, desde luego las cosas habían mejorado. Eso sí, yo sabía que el tema de la gasolina iba a ir bastante justo, bastante, bastante justo. Pero, ya os digo que me la tenía que jugar. Vuelta 15 de 31, mitad de carrera. Aquí, como veis, tenemos lío, un coche lento que aún no había parado, con muchos problemas. Fijaos en esta parte. Y sí, como veis, me tiré a muerte a por él. Perdí el coche en la salida, al menos lo pude controlar. Pero bueno, era el primer aviso de que, desde luego, fácil, no se lo iba a poner, ¿eh? No se lo iba a poner. Y recordad que los coches de atrás no tenían que dejarse pasar, no eran coches doblados, estaban luchando por posición, no estaban en la misma carrera porque no habían parado, pero no tenían ningún tipo de obligación de dejarse adelantar. Ningún tipo de obligación. Pues sí, señores, perdí completamente el coche, la frenada. No es que me pasara, no es que frenara tarde, pero no pude frenar recto el coche. Se me fue completamente, me llevé puesto a Mar Pérez. Afortunadamente no pasó a mayores. La cosa, de hecho, fue hasta un por cero a nivel de incidentes. Por supuesto, le pedí perdón porque fue mi culpa. Y, además, nos pasó a ambos, Víctor Lobato. Que, francamente, no me venía mal porque recordad que tenía que pasar a Mar Pérez y meter un coche por medio. Ahora tenemos ya un coche más cerca, que antes estaba por detrás, así que, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Las cosas, al final, no salieron tan rematadamente mal. Seguíamos muy cerca de Mar Pérez y eso era tan solo un primer aviso de que iba a intentarlo, o un segundo aviso, mejor dicho, de que iba a intentarlo absolutamente todo. Bueno, estamos ya en la vuelta 17. Volvemos a la frenada mágica de antes, donde, eso, es realmente un error de no saber controlar la frenada recta. No es tanto pasarse de frenada, que no fue el caso, sino el tema de que realmente es un coche tremendamente delicado al frenar. Y a la mínima, pero a la mínima que el coche no vaya 100% recto o que pises un poco más de la cuenta, es incontrolable. Tuvimos mucha suerte en ese accidente, igual que en la primera vuelta, en el Sacacorchos, no pasó realmente nada especial. Los coches estaban perfectamente, pero bueno, fue una maniobra muy agresiva, demasiado arriesgada. Admito mi fallo, por supuesto, pero bueno, no fue a más. Y eso, eran avisos de que no lo iba a poner nada fácil. Allá vamos de nuevo. Ahí no estaba lo suficientemente cerca, o igual sí, pero aún estaba un poco con el susto en el cuerpo del accidente de antes. Y bueno, realmente en esta situación yo no estaba ni mucho menos cerca de la segunda posición, porque estando tan atrás en estas posiciones, no me valía cometer solo un coche entre Mark y yo, sino que necesitaba meter dos. Y claro, no había un segundo coche delante de Víctor, estaba él solo, así que aunque pasara aquí a los dos, no iba a acabar segundo en el campeonato. Pero bueno, quedaba bastante, podían pasar cosas por delante. Y al hilo de eso, empezáos a quedar con el tema del Relative, con el tema de la quinta posición de Javier Soto. La distancia que había, porque vais a ver cómo eso empieza a cambiar de forma alarmante. Y sí, señores, ahora sí, aprovecho que no sale muy bien de la penúltima curva, Mark, me meto por dentro, esta vez apuro mejor la frenada, salgo mejor, cubrimos el interior en la curva 1, y aquí realmente por fuera es imposible, es imposible con cualquier coche. Si tienes más coches delante todavía lo puedes hacer, por el tema de estorbar, no estorbar, pero si hay solo dos, el que está por dentro ahí gana sí o sí la posición. Porque realmente si el que está por fuera te mantiene la plaza a la salida de la curva, se acabó, porque después le viene la curva buena. Pero es muy fácil de hacer cuando estás por dentro, el tema de salir delante de él a esa recta. Y bueno, estamos en sexta posición. Tenemos a Víctor Lovato que se estaba escapando un poco, aprovechando la lucha entre Mark y un servidor. Pero eso, ahora mi objetivo era pillarle e intentar pasarle. Me seguía sin valer, necesitaba otro coche en medio o adelantar más puestos. Pero oye, estábamos bastante más cerca del objetivo que hace muy pocas vueltas, porque realmente antes de la parada se me antojaba imposible este escenario, imposible. Ahí tenemos un sustito. Es muy habitual ese susto en la penúltima curva, al tocar un poco la arena de fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, podéis ver como Mark Pérez se estaba quedando. No tenía el ritmo en esta parte de la carrera para aguantarlo. Cosa que, por supuesto, me venía genial para, aunque sea, evitar ese posible obstáculo, entre comillas, a la hora de luchar con Víctor Lovato. En el caso de que yo le pillara, estábamos a segundo y pico. Yo sabía que, como os he dicho antes, mis ruedas se iban a comportar mejor en la parte final del stint comparadas con las demás, con las de los demás pilotos. Así que, bueno, quedaban aún diez vueltas por delante. Por tanto, era bastante optimista de cara a lo que pudiera pasar después. Más que nada por lo que había pasado en el primer stint, donde veía que era bastante más fuerte la parte final. Ahí tenemos un coche lento delante, pero era doblado. Ahí aparece en el relative en azul, así que no hay problema. Sencillamente se estaba dejando pasar, como tiene que ser. Mira que es fácil. Quizá un poco exagerado, pero bueno, es muy fácil de hacer. Y bueno, otra cosa que me podía servir era que Mark Pérez perdiera más posiciones. Estaba Alex Rourera un poquito por detrás. Yo veía que Mark se estaba quedando, pero no me parecía lo suficiente como para que peligrara esa plaza. Pero bueno, era también una opción más. El tema de que él sufriera más de la cuenta y perdiera alguna plaza. Aunque yo ahora lo único que tenía en mi mano era el poder o el intentar poder adelantar a la gente que tenía delante. Y si os fijáis tanto en el relative como en la propia carrera, vais a ver cómo aparecen dos manchas por delante. Que poco a poco se van a empezar a acercar. Y eso sí que sí, me venía muy, pero que muy bien. Porque yo ahora necesitaba que pasaran cosas. Sí o sí. Si la cosa acababa así, no me servía para nada. Ahí tenemos un buen bote, ¿eh? Gracias Netcode de Víctor Lobato, espectacular. Y sí, como veis, ahí están. Pasando por meta tanto Mark Montaner, tercera posición, como Javier Soto. Cuarta posición. Nosotros seguimos sextos. Lo dicho, no me sirve ni mucho menos esto. Diez vueltas para el final. El combustible iba súper justo, pero bueno, yo ya asumía que me iba a llegar. Y si no me llegaba, no había nada que hacer. Por tanto, no tenía sentido preocuparse por eso. Y eso, como veis, me estaba costando bastante acercarme a Víctor Lobato. Pero yo seguía siendo optimista. Estaba recordando lo que había pasado en el primer stint. Por tanto, tenía la esperanza de que a partir de más o menos ahora, las cosas iban a cambiar bastante. Lo bueno es que no había perdido apenas tiempo. Teniendo en cuenta que las ruedas no iban muy bien al principio. Pues mira, yo estaba bastante contento. Mejor que antes, desde luego. Y si se cumplía lo que había pasado al principio de carrera, pues bueno. Tenía bastante confianza en poder pillarle al menos a él. Al menos a Víctor Lobato. Adelantarle y bueno, ver lo que pasa. ¡Vamos! 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 Estoy un poquito más cerca y más lejos de Mar Pérez. Por aquello de la tranquilidad. Me venía muy, pero que muy bien. Aunque bueno, ya veía que la distancia con Rourera no cambiaba mucho, por tanto. Mis esperanzas de que él perdiera más plazas eran casi nulas. Pero bueno, ahí estaban. Ahí estaban. Y ahora, como veis, estaba ya a menos de un segundo por primera vez de Víctor Lobato. Después de que nos pasara en ese incidente que provoqué yo, en la curva anterior. Pero sí, como veis, las cosas estaban empezando a cambiar poco a poco. O bueno, mucho a mucho, de hecho. Y es que estaba empezando a tirarme muy encima de Víctor Lobato. Y ya empezaba a oler un poco la sangre. Ya estaba empezando a pensar en cómo intentarlo. Que bueno, en Laguna Seca básicamente es intentarlo donde te dejan. Porque no puedes elegir como en Monza de, bueno, igual aquí me espero porque después viene una recta muy larga y es fácil. No. Esto no es Monza. Aquí no puedes elegir. Si ves la mínima oportunidad y mucho más en mi situación, tienes que intentarlo. Tienes que ir a por todas. Por supuesto, si a mí me llega a valer con esta posición para acabar segundo, no hubiera intentado nada. Por supuesto. Pero bueno, es que no me quedaba más remedio. No me servía de nada acabar sexto, acabar octavo o noveno. Yo necesitaba algo más, sí o sí. Así que no había opción. Vota 24, salimos muy pegados aquí. Pero bueno, evidentemente aquí no lo voy a intentar, ¿no? En esta curva es un suicidio intentarlo. Claro está que este consejo que me acabo de dar, igual después se me olvidó. Y bueno, podéis pensar, Víctor iba lento, ¿no? Pero fijaos delante. Porque cada vez esos dos estaban más cerca. Mar, Montaner, Javier Soto, luchando por la tercera posición. Y yo me estaba ya frotando las manos porque las cosas estaban mejorando y mucho. Ahí sí que sí tenía coches suficientes como para poder pasar a alguien y eso, intentar acabar segundo en el campeonato. Que era mi único objetivo. En este punto era el único. No tenía nada que perder. Absolutamente nada. Vamos, que iba a intentarlo todo. Y de hecho, lo intenté todo. Vuelta 25 de 31. Llega la recta final. De nuevo largo, Víctor. Vuelta 25 de 31. Y nada, subimos de nuevo al sacacorchos. Cada vez más cerca, la lucha por la tercera posición. Mar Pérez estaba ya aguantando por el tema del tiempo que estábamos perdiendo aquí. Pero bueno, no era ningún tipo de peligro en este momento. Porque bueno, yo tenía que tener en cuenta que si intentaba atacar a Víctor y las cosas salían mal, podía perder la plaza con Mar Pérez, claro. Y eso ya, desde luego, si la perdía, se acabó. Yo sabía que si me adelantaba Mar Pérez de nuevo, se había acabado completamente ya. No tenía tiempo de reacción. No había ya vueltas, no había curvas, no había nada. Así que en este punto tenía que pasar a Víctor y después a ver qué ocurría. Y ya se puede decir que era un grupo de cuatro. Porque estábamos en apenas dos segundos, los cuatro pilotos. Vuelta número 26. De nuevo largo Víctor. Por delante más lío. Me acerco muchísimo. Y bueno, recordáis lo que he dicho hace dos vueltas de la subida al sacacorchos de esa curva de izquierdas donde es bobada, donde es tontería intentar adelantar. Bueno, pues eso quizás se me olvidó. Se me olvidó porque intenté lo siguiente. Esto es una payasada de proporciones épicas. Esto no podía salir bien. Era imposible, imposible que saliera bien. Imposible. Como mucho, era movimiento de última vuelta. Y nada más. No tenía sentido. Veía que era más rápido que él. Pero lo dicho, estaba intentándolo todo, todo, todo y más para intentar pasar y tener opciones de acabar segundo en el campeonato. Eso implicaba también burradas y bobadas como esas. Ahí casi pierdo el coche. Toco la arena mágica esa. Ahora entramos en breve la vuelta 27. Cinco vueltas para el final. Y ahora sí que sí. Esto es un trenecito de cuatro. Tanto Mar como Javier Soto iban más lentos que nosotros. Yo era el más rápido de los cuatro, me parece a mí. Pero estaba en última posición del grupo. Pero claro, ahora sí que sí. Veía que se podía. Ahora sí que sí. Veía que quedaban muy pocas vueltas. Pero podía porque había muchos coches juntos. Así que es el momento de intentarlo todo. ¿O no? Momento de tensión. Trompea Mar Montaner. Toque de Javier Soto. Pasamos vivos. Un puesto más. Muy cerca de Víctor. Esto no ha acabado, creedme. Esto no ha acabado. Igualmente me seguía sin valer ahora el pasar a Víctor. Tenía que pasar a ambos. Pero eso, estábamos más cerca del objetivo. Aunque parezca mentira. Hubo un toque ahí en la entrada del sacacolchos. Por eso trompeó Mar Montaner. Eso sí, Mar Pérez, como veis, se acerca y mucho. Aprovechándose del lío que estaba ocurriendo. Vuelta 28 de 31. Estábamos luchando por el podio. Podio que necesitaba. Para acabar segundo del campeonato. Escribete. Y ahora sí que sí, era el momento No quedaban ya muchas vueltas No quedaban muchos puntos de adelantamiento Había que empezar a intentarlo a muerte Vuelta 28 Van a faltar 3 para el final Bajamos del sacacorchos Y aquí señores, murieron mis opciones De acabar segundo en el campeonato de V8 Supercars de Mundo GT Lo intenté todo, no podía perder el tiempo Y esta vez sí que sí, me pasé de frenada Le di un toquecito de hecho a Víctor No pasó nada de nuevo Tuve mucha suerte con el tema de los accidentes en esta carrera Pero llegaba a un punto donde no podía esperar Lo intenté, me pasé, me fui fuera Me pasó Mar Pérez Y ahora sí que sí, se acabó Porque evidentemente ya no quedaba tiempo No quedaban ya opciones para intentar el milagro Se había ido mucho Javier y No había ya más espacio ¿Qué le vamos a hacer? Pero francamente no me arrepiento de nada De lo que intenté en esta carrera Cometí un par de errores pero No me quedaba más remedio ¿Por qué fui tan agresivo en esta carrera? Básicamente porque era mi única opción En carreras, digamos, de series normales, oficiales Igual, quedar cuarto está bien No tienes por qué hacer locuras Para intentar quedar tercero Pero aquí solo tenía un objetivo No tenía más No había más opciones Iba a intentarlo todo Si acababa fuera de carrera o sin gasolina Acababa fuera o sin gasolina Pero que no se diga que no lo iba a intentar Estamos en la vuelta 29 de 31 Y bueno, al menos Al menos Me quería intentar dar el gustazo De acabar delante de Marc Pérez La carrera no me iba a valer Para acabar segundo del campeonato Pero al menos lo quería intentar Para acabar con buen sabor de boca La carrera no me iba a valer Y bueno Corrijo una cosa Si tenía una opción De acabar segundo Y es que Marc no acabara la carrera Yo sabía que gasolina seguramente había puesto Porque yo iba justísimo Y había sido el más rápido en boxes Por tanto Creo que En ese frente no había nada que hacer Pero bueno Oye Que daba una vuelta Igual podía cometer algún fallo ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quizá era la única opción que me quedaba Eso Forzarle un fallo Que ya no es solo cuestión De acabar delante de él Sino que bueno Igual si presiona un poco Puede ser que cometa un error Porque estos coches Creedme que no No son fáciles de llevar Nada fáciles Ahí Intento Entrar muy abierto Para salir muy rápido Pero Me voy un poco largo No tenía apenas espacio Última vuelta Tanto de la carrera Como del campeonato Queda la super final En Spa Pero bueno A nivel de lo que es puntuación Esta es la última Por tanto Últimos intentos Para pasar A Mar Pérez Y acabar delante Lo dicho Sencillamente Por darse ese gustazo Pero nada más Ahí sale mal de la curva Pero yo estoy Bastante lejos No es lo suficiente Después de lo que pasó antes Quizá no era la mejor idea Como veis Pero bueno No estuve muy lejos De intentarlo No estuve muy lejos De volver a Intentar lo mismo Último paso Por el sacacorchos Bajada Vamos a ver Si las dos curvas Que nos quedan Lo podemos hacer Que no se diga Que no lo intenté Absolutamente Todo Ahí están Las S de la victoria De Mar Pérez Enhorabuena Por ese pedazo De segundo puesto En el campeonato Yo al final Tercero Pero eso Más contento Que unas castañuelas No conseguí mi objetivo Aquí Pero hice todo lo que podía hacer Todo lo que estaba en mi mano De hecho Hasta cometí dos fallos Bastante No graves Porque no pasó nada Pero podía haber pasado Pero oye No me quedaba Más remedio Por tanto Encantado De verdad Encantado De la vida Fue seguramente La carrera Más Más No digo Emocionante O mejor Pero si la más alocada Que jamás he protagonizado yo Porque eso No tenía más opciones No tenía ningún tipo de alternativa Y eso A pesar de no salir Todo como esperaba En nivel de resultado Yo acabé Muy pero que muy contento Nos queda la super final En Spa Franco Samps Que francamente No soy muy amigo De ese circuito Con este coche Pero bueno Veremos lo que podemos hacer Ya no cuenta A nivel de puntuación Pero bueno Es una carrera extra más Y a ver si podemos Dar el mismo espectáculo Que aquí En un circuito Que en teoría Si que se Si que se adecua más A eso A ver adelantamientos Luchas Y por cierto La carrera Esta de Laguna Seca La ganó Pablo López Que no lo he comentado Porque he estado centrado En mi lucha Pero como siempre Que se puede Decir del grandísimo Pablo De Iberica Racing Team El campeón del campeonato Es de hecho Ada y Koba También de Iberica Así que reitero Mi enhorabuena a los dos A Mar Pérez A todo el mundo Que ha participado A Mundo GT A las retransmisiones A Santi Torres A todo el mundo Ha sido un campeonato Increíble Muy divertido Muy emocionante Yo estoy muy contento Con todo lo que ha pasado Con casi todo Realmente bueno Pues ha habido Digamos puntos negros Como ese masivo accidente En la primera carrera Pero bueno Pueden ser parte de las carreras No tiene por qué salir Todo perfecto Y nada Nos veremos Muchas gracias Y eso Nos queda aún un vídeo De este campeonato La super final En Spafrancor Samps Lo veremos dentro de Un par de semanas Espero que os lo hayáis pasado bien Y si queréis ver La retransmisión La maravillosa Retransmisión de Mundo GT Tenéis el link directo En la descripción De este mismo vídeo Por cierto Estoy haciendo Mi canal de videojuegos Ahora para cerrar El año Un pequeño resumen A los 5 juegos Que más me han sorprendido A los 5 que más Me han decepcionado A los 5 mejores Y a los 5 que más Espero para 2016 Así que os dejaré Ahora mismo en pantalla Una anotación Un cuadradito Una tarjetita Para acceder a ello También está En la descripción De este vídeo Mediante links Poco más Muchas gracias Hasta luego Bye bye Chau Chau Chau